Baja Mora Y al que sabe no lo engañan Campo en milagro, dulce y murmullo Te seduce y es tan tuyo Veracruz Agropecuario Produce orgullo Madre Tierra Muy buenas tardes, llegamos a sus hogares amigos en esta ocasión con Veracruz Agropecuario recordándoles a todos ustedes aquellas palabras de Napoleón Gil que dicen no esperes el momento ideal ese nunca llegará por eso haz todo lo que puedas con lo que tienes y en el camino hay que buscar las herramientas Así es ingeniero Joaquín pues con mucho gusto la saludo en este jueves de Veracruz Agropecuario muy sabia reflexión y bueno el día de hoy celebramos el día del cambio climático y para hablar de este tema nos acompañan integrantes del colegio de posgraduados Campus Veracruz está con nosotros el doctor Arturo Pérez Vázquez también la maestra en ciencias María de Lourdes Fernández Peña y la maestra también en ciencias Yamaris Suavicuao ellas nos hablarán acerca del tema del ambiente natural los agrosistemas y el cambio climático que vaya a que sentimos ahora los efectos y por si fuera poco amigos también nos acompaña Franco Santa María García y Victoria Pérez Morales para hacernos una atenta invitación al Festival del Día de Muertos en Vicente Guerrero Tepetates el cual surge hace nueve años por idea del grupo Tepibet formado por integrantes de la misma comunidad es un evento maravilloso así es ingeniero Tepibet es un grupo sin fines de lucro que se encarga de difundir todas las tradiciones de este bonito municipio a través de eventos culturales que se realizan en esta temporada y bueno pues es también una fecha que ayuda también a fortalecer la comunidad a atraer el turismo entre otros beneficios con el paso de los años bueno pues este festival también se ha ido posicionando ha ido creciendo desde hace tres años se agregó también un desfile de Día de Muertos son atractivos que ofrece nuestro estado en sus diferentes regiones hoy hablaremos con nuestros compañeros y amigos también de Tepetates si Héctor dicho festival consta de eventos culturales exposición de altares danzas folclóricas cabalgata música comida feria eventos religiosos y este año se suma particularmente el Festival Internacional de Arpas algo también ideal interesante también la música del arpa además de las secciones que usted espera bueno pues usted ya sabe que tenemos nuestra agrocartelera y claro el pronóstico del tiempo así que amigos les vamos a invitar para que se pongan cómodos sin antes recordarles que estamos en el 2288 42 35 00 para que usted nos haga sus llamadas y también tenemos en la página electrónica de Facebook nos puede consultar como Veracruz Agropecuario jáles una tacita de café bien calientito tenga papel y lápiz para tomar algunas notas porque en ese momento comenzamos los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller introducción al manejo y crianza de animales en la granja se llevará a cabo el 26 de octubre de 9 de la mañana a 17 horas en el rancho El Rosario ubicado en el kilómetro número 3 de la carretera a Mizantla El Pozón en Mizantla Veracruz para mayores informes al 2281 10 99 24 o al 2281 95 75 71 o en el Facebook Amigos por la capacitación el colegio de postgraduados Campus Veracruz te invita a la edición número 36 de la reunión científica tecnológica forestal y agropecuaria Veracruz 2024 uniendo ciencia naturaleza y sociedad hacia un futuro sostenible se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre siendo sede el colegio de postgraduados Campus Veracruz Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al foro actualización en la ganadería lechera se llevará a cabo el 13 de noviembre de 10 de la mañana a 15 30 horas en el Hotel City Express ubicado en el Boulevard Cristóbal Colón número 391 en la colonia Amplación Jardines de las Ánimas donde verán los siguientes temas realidades y perspectivas de la lechería calidad de la leche patologías y salud de la ubre entre otros temas más para mayores informes y reservación del lugar al 2281 10 99 24 al 2281 95 75 71 o en el Facebook Amigos por la capacitación la entrada es libre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias te invitan a su edición número 43 del Día del Ganadero se llevará a cabo el 16 de noviembre de 8 de la mañana a 15 horas en el Campo Experimental La Posta ubicado en el kilómetro 22.5 de la carretera Federal Veracruz a Córdoba Pasó del Toro este evento también lo organiza el Centro de Investigación Regional del Golfo Centro donde el tema principal será Tecnologías Sustentables para Empresas Ganaderas Responsables para mayores informes al correo electrónico baldovinos.marta arroba inifap.gob.mx y al número de teléfono 5538 718700 a la extensión 87301 y 87326 Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller uso y aplicación de la medicina veterinaria preventiva se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre de 9 de la mañana a 18 horas en el Rancho El Rosario ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Mizantla a El Pozón en Mizantla Veracruz Este curso será impartido por el médico veterinario zootecnista Nereo Andrés González Salazar para mayores informes al 2281 10 99 24 y al 2281 95 75 71 o en el Facebook Amigos por la Capacitación Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller produciendo huevos con gallinas de doble propósito en pastoreo se llevará a cabo el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 9 de la mañana a 18 horas en la Granja Sustentable de la Eterna Juventud ubicada en la calle Niños Héroes número 6 en la Estanzuela Veracruz Este curso será impartido por el médico veterinario zootecnista Abel Rivas Contreras para mayores informes al 2281 10 99 24 o al 2281 95 75 71 o en el Facebook Amigos por la Capacitación La Convención sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 24 de octubre como el Día Internacional contra el Cambio Climático en todo el planeta se celebran miles de acciones dirigidas a pedir una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero este siglo comenzó con una notoria alza en las temperaturas globales por lo menos los últimos 15 años han sido los años más calurosos que hemos tenido de hecho del 2011 al presente año han sido los años consecutivos más cálidos de los que se tiene registro contrarrestar contrarrestar los efectos del cambio climático es responsabilidad de todos los ciudadanos existen varias acciones cotidianas que pueden hacer la diferencia desde ser responsables con el uso de energía hasta el manejo adecuado de nuestros residuos por ejemplo usar bicicleta como medio de transporte reduce emisiones de CO2 a la atmósfera hacerle frente a este fenómeno implica un trabajo entre el gobierno y la ciudadanía ya escuchó usted Día Internacional del Cambio Climático amigos y recordarles que Charles Desper alguna vez decía que el racimo verde racimo maduro y racimo seco solamente se trata de una transformación pero todo no acaba allí no sabemos todavía las consecuencias que los cambios que le hemos hecho al ambiente natural a los ecosistemas agrícolas van a tener después en la vida humana en la vida también de los animales para hablarnos de un tema medular de esta envergadura recibo con mucho gusto primero al doctor Arturo Pérez Vázquez del colegio posgraduados Campus Veracruz doctor un honor que esté con nosotros muchísimas gracias Joaquín un honor y un placer estar de nuevo en este programa Veracruz Agropecuario y se hace usted acompañar de dos estudiantes talentosos de mucha pasión primero recibimos con mucho gusto a la maestra en ciencias María de Lourdes Fernández Peña del colegio posgraduados entiendo que es usted estudiante doctoral así es soy estudiante doctoral les agradezco la invitación y por estar aquí en mi caso por primera vez bienvenida gracias y bueno desde otro país hermano y tenemos bastante relación con este país nos da mucho gusto que usted esté en el colegio posgraduados recibimos con mucho gusto a Yamaris Suabi del colegio posgraduados Veracruz y también estudiante doctoral Sí muchas gracias por la invitación también primera vez de estar aquí y complacida por compartir con ustedes y ustedes traen un trinomio que realmente es una línea de investigación bastante compleja engloban el ambiente natural los agroecosistemas y el cambio climático doctor usted es el titular de esta línea de investigación y nos gustaría preguntarle gracias Joaquín cómo se desenvuelve básicamente vea cómo está estructurado esto de las líneas generales de aplicación o generación de conocimiento que le llamamos LGAC está el colegio posgraduados tenemos siete campus en diferentes regiones agroecológicas del país uno en el estado de Veracruz tenemos dos campus campus Veracruz y campus Córdoba dentro de los diferentes campus tenemos programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado en el campus Veracruz tenemos el programa de doctorado en agroecosistemas tropicales el único en 1993 que fue cuando se fundó este programa y el CONACYT establece que los programas de posgrados inscritos en el programa nacional de posgrados tengan líneas generales de aplicación y generación de conocimiento que es donde se aterrizan las investigaciones de los estudiantes de maestría y de doctorado una de las líneas de investigación de este programa de agroecosistemas es el de agroecosistemas ambiente natural y cambio climático y entiendo que las dos muchachonas que trae usted son estudiantes de dicho colegio que es un colegio de talla internacional es un colegio de mucho prestigio muchos entenderíamos que el colegio posgraduados es como si finalizara la cereza de muchos estudiantes que hemos pasado por la universidad y luego ingresamos es correcto Joaquín porque la reputación que tiene el programa de posgrado en agroecosistemas tropical en maestría y doctorado pues rebasa las fronteras de México tenemos estudiantes de Colombia de Venezuela de Cuba y obviamente de México de varias instituciones egresados de varias instituciones y en este momento como mencionabas nos acompaña Yamari Suavecó y María de Logur de Fernández Peña Yamari está trabajando en la evaluación en analizar el programa Sembrando Vida un programa de gobierno federal y en el caso de María de Logur se está trabajando en el tema de glifosato es un asunto también en la agenda nacional particularmente la Secretaría de Agricultura para la reducción o eliminación de glifosato en la agricultura y sus efectos o contaminación en este caso en el agua del caos del río Jamapa entonces abriendo brecha pues sencillamente ya Marías platícanos Sembrando Vida ¿por qué razones consideras que es importante este programa aplicado en México? Bueno considero que es importante porque rescata la idiosincrasia ancestral de la cultura mexicana en cuanto a los cultivos a la cultura campesina pero además la inclusión de la mujer de manera igualitaria con los hombres que le da un reconocimiento no solo económico sino también social y esta por supuesto es empoderada pero además porque empodera a las comunidades de una manera muy particular y muy distintiva en cuanto a los demás programas que han existido este programa tiene la singularidad de que va al desarrollo de las comunidades a partir de que estos sembradores y las sembradoras producen los alimentos que van a consumir pero además los comercializan en esa comunidad en fin es la sociedad pero no solo en la comunidad de ellos sino también a otras comunidades ellos no solo realizan ese comercio ahí en su comunidad sino que van a Tianguis a otros lugares a otros estados y ahí exponen sus producciones pero además las comercializan pero además es importante porque le da un lugar ubica a la mujer rural campesina de México no solo en México sino también a nivel internacional porque sabemos que la producción agropecuaria a nivel mundial está en las manos de las mujeres el 50% se dice en algunos lugares se dice en alguna literatura 51% pero en México el 40% por tanto consideramos que la importancia del programa Sembrando Vida es aún mayor cuando lo vemos desde las interioridades de este país y entonces el colegio posgraduados la ropa usted nos visita desde el país de Cuba y algo que me llama atención que significan sus apellidos porque no es común esos apellidos cubanos no mis apellidos no son cubanos son ingleses ingleses sabemos que suavi suavi es inglés igual que igual que cuao que sucede igual que a México llegaron de todas las naciones y a Cuba llegaron de Inglaterra muchas personas entre ellos mis abuelos mis padres y entonces pues de ahí viene mi apellido que bueno nos da mucho gusto que esté en México y aproveche su estancia ya le queda poco tiempo pero vale la pena y usted maestra se metió en camisa de once varas porque este tema de glifosato pues es una bomba realmente pero es una bomba mortal que está acabando vidas humanas también y entonces yo le preguntaría a usted que le impulsó a tomar esta línea de investigación bueno en sí yo de formación soy bióloga entonces toda mi formación me he dedicado o me he enfocado a lo que es el cuidado del medio ambiente he visto también la necesidad en el caso de los agricultores de todo lo que necesitan pero a su vez también todos los problemas que trae consigo digamos la agricultura que es la contaminación en este caso el glifosato que como todos sabemos es un tema ahorita polémico que ha causado controversia no solo a nivel nacional sino a nivel mundial por todos los problemas de toxicidad que presenta se han presentado casos como herbicida como herbicida en casos en la salud humana donde ya se ha determinado que es el causante de problemas de enfermedades neurodegenerativas como el parkinson alzheimer inclusive en niños pequeños se ha detectado problemas de autismo y que decir pues de los alimentos se presenta en los alimentos y a que viene raíz a todos los transgénicos que tenemos uno de ellos pues sabemos es el maíz la soya todo lo que lo que lo acompaña este herbicida puede ser residual en algunos alimentos que llevamos a casa digamos aunque sea maíz pero mantengo mi maíz mi frijol ahí en casa puede ser residual si el liposato es residual y por eso mismo las investigaciones nos indican que se ha encontrado en los alimentos de que manera nos llega a la población a los humanos bueno hay dos maneras digamos la directa y la indirecta la directa nos llega cuando las aplicamos y desgraciadamente aquí en México muchos de los agricultores no toman las medidas necesarias la manera indirecta a través del agua contaminada esta agua se utiliza para regar los cultivos este glifosato el agua contaminada pasa a los alimentos de hecho inclusive se ha determinado glifosato en lo que es la leche materna este es un problema digamos pues sí muy importante que hay que erradicar porque la leche materna es pues es fundamental en todos los alimentos pero bueno también celebra decía es una bomba de tiempo pero también este celebramos el valor de usted de meterse a incursionar un tema junto con los directores del colegio posgradados porque necesitamos abrir los ojos despertar así es necesitamos pues trabajar muy de la mano con los agricultores es como siempre lo he señalado estoy trabajando este tema y yo me he acercado a los agricultores gracias a Dios siempre me han recibido muy bien he trabajado muy perfecto sin embargo también hay la necesidad de alternativas en el campo de ver qué es lo que necesitan nuestros agricultores porque no es nada más decirles ya quito el glifosato y luego sí qué les traigo con qué los ayudo claro entonces fíjate Joaquín que ese tema de glifosato verdad y particularmente en esto de que se ha denominado transición agroecológica afortunadamente en el sexenio pasado reciente que acaba de terminar en las políticas públicas tiene ya un enfoque de agroecológico y esto implica la reducción de muchos plaguicidas en la agricultura uno de ellos es los herbicidas obviamente pero eso está obviamente también esta transición agroecológica pasa por programas como Sembrando Vida y como muchos otros programas afortunadamente entonces ya empieza a haber una concientización entre los agricultores en el sector agrícola de ir reduciendo muchos de estos tóxicos en la agricultura para que finalmente los alimentos que lleguen a la mesa del consumidor sean alimentos más sanos y bueno celebramos mucho que el colegio esté inmerso en este tema lo esté lidereando porque necesitamos aportar herramientas a la sociedad para hacer un gran cambio porque yo ahora yo me pregunto ya Maris el asunto de la salud es algo importante se dice que la salud es la primera gran riqueza que tenemos como habitantes pero un país debe preocuparse por la salud de sus habitantes porque es como el activo más importante y entonces usted que anda metida en este esta evaluación de Sembrando Vida ¿por qué? ¿por qué es importante que cada habitante que nos escucha en este momento que nos sintoniza porque es importante que cada persona no solamente aprenda se obligue a sembrar las cosas más elementales que come? bueno pues le garantiza tener seguridad alimentaria pero además soberanía alimentaria no depender de lo que pueda o no importar al país como maíz etcétera otros otros productos que se importan pero eso le permite disponer en el momento que lo desee y cuando tenga la oportunidad porque cuando lo tienen en su parcela pues es simplemente cosechar y cocinar o simplemente cosechar e intercambiar con otro sembrador o sembradora por tanto es importante que ellos lo tengan porque no solo van a disponer de él sino que lo van a poner van a poderlo comercializar pero además saben lo que están comiendo saben qué cosas le pusieron a ese maíz a ese frijol a todo lo que porque además tienen una versatilidad muy grande en lo que establecen en su parcela y si es muy importante y por eso claro que además que con las capacitaciones que le da el programa sembrando vida les enseña a establecerlo de una manera agroecológica por tanto lo que se están comiendo es plenamente sano y libre de químicos en este caso todas las prácticas son agroecológicas y ellos tienen sus propias biofábricas donde producen los bioproductos que le aplican o sea cuando hablamos de bioproductos estamos hablando de materia orgánica estamos hablando de productos orgánicos que se utilizan para el control de las plagas de las enfermedades o insectos como también lo conocemos o bichitos como también se dice en la población y entonces pues no van a tener residuos que le van a afectar a su organismo o sea que es importante que ellos lo hagan pero lo hagan bien y el programa sembrando vida en eso es como siempre digo una estrella porque ha logrado que esa comunidad campesina que fue desfavorecida durante tanto tiempo hoy no solo tenga el conocimiento sino que puedan aplicarlo y le enseñan a aplicar ese conocimiento de manera correcta y así entonces puedan tener sus alimentos no solo para su familia sino también para la comunidad y la sociedad en general y estamos acercando a la sociedad a su medio natural digamos estamos haciendo conexión del hombre con la naturaleza porque esa conexión en algún momento se perdió yo quisiera doctor que nos anticipe nos adelante van a continuar hablando más de ese tema más adelante pero si nos anticipan los resultados o el impacto que han tenido en esos temas verdad en temas de esta línea de investigación hemos tenido varios trabajos de investigación un estudiante trabajó sobre la resiliencia del agroecosistema café en Testonapa y hizo todo lo que es escenarios de la respuesta del café café robusta en este municipio y cuál va a ser el impacto del cambio climático y lo que encuentra es que a pesar de que sea el café robusta es muy tolerante a las altas temperaturas se va a restringir a áreas de mayor altitud ya no se diga con café arábiga verdad que es más sensible al cambio climático quiere decir que va a ser impactado fuertemente va a ser es más vulnerable al cambio climático otro trabajo que tenemos es un poco tiene que ver con igualmente tenemos un trabajo sobre la parte de percepción de la gente al cambio climático en desarrollos ecoturísticos porque particularmente en la región de las altas montañas donde hay una gran diversidad de desarrollos ecoturísticos agroecoturismo agroecoturismo etcétera lo que buscamos es que la población se concientice de la importancia que tiene que ver el cambio climático y que cada vez los impactos van a ser mucho más fuertes más frecuentes y más persistentes entonces la población tiene que tomar conciencia de eso y hacer acciones de adaptación proactivas y obviamente bueno ustedes que tienen la experiencia el ecoturismo está cobrando bastante fuerza en el país totalmente pero también tiene ciertos peligros a veces no se cuida mucho la capacidad de carga y se sobrecarga en algunos sitios se llenan de basura se hace mucho pisoteo pero bueno vamos a continuar hablando más adelante con los doctores de estos temas interesantes amigos que tienen que ver con el ambiente natural los agroecosistemas y el cambio climático vamos a hacer una pausa no se vayan regresamos con más de Veracruz Agropecuaria Madre Tierra 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 Semilla del maíz Señor del monte Mujer de jade Bastón del trueno Fuego viejo Viento del sur Serpiente de agua Blanca flor Modriza eterna Lluvia de junio Mujer del telar Flor de algodón Flor de algodón Madre brisa Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra Tiempo del Tiempo en Veracruz Agropecuario. Y para ello nos enlazamos a pronósticos meteorológicos, donde ya nos dará información Yafet Cervantes. Yafet, buena tarde. Cuéntanos las condiciones actuales del tiempo en nuestro estado, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarte también a toda la audiencia. Este jueves 24 de octubre con las condiciones de tiempo despejado, especialmente en las llanuras y costas del norte, centro de la entidad veracruzana. Nubosidad, particularmente cubriendo las regiones montañosas, la zona de Mizantla, Quinjalapa, hacia la zona de Huatusco, Orizaba. También se observa nubosidad sobre la región de Coatzacoalcos, la zona de Acayucan, y cubre la región de Jesús Carranza, la parte de Luxpanapa. En las siguientes horas van a continuar las condiciones de un ambiente fresco a frío, especialmente hacia el amanecer del día viernes, cuando se estima que las temperaturas mínimas en cuencas del norte de Veracruz, del PAN, Costux, Tancasón, Estecolutla, estén presentando valores que pueden ir desde los 18 grados en las llanuras hasta los 20, 21 grados en las zonas de costa. Mientras que en las regiones de la costa central, también las temperaturas máximas, rondando los 21 a 22 grados hacia el sur del estado. Las temperaturas al amanecer del orden de los 20 a 22 grados. En las regiones de montaña se esperan amanecer fresco a frío, fresco en las regiones de Jalapa, Córdoba, Orizaba, en donde las temperaturas mínimas pueden estar presentando valores de los 13 a los 14, 15 grados. Pero en las localidades más elevadas del Valle de Perote y la zona de Pico de Orizaba, la región del Valle, se esperan temperaturas mínimas que estén rondando los 5 a 7 grados. Así es que van a ser una mañana de viernes fría. Las condiciones para lluvias han disminuido en general, sin embargo, se puede desarrollar nubosidad que pueda dejar algún evento de lluvia aislada. Se estiman menores a 5 milímetros en las zonas del norte, especialmente matutinas en las zonas de costa pueden presentarse, y de vespertinas a nocturnas en regiones de montaña. Y sería la cuenca del sur de Veracruz, cuenca de Papaloapan, Coatzacoalcos, en donde persiste la probabilidad para que puedan presentarse eventos de lluvia. Aunque el acumulado en 24 horas, el pronóstico sugiere que puede ser del orden de los 10 hasta los 20 milímetros. Así es que ha disminuido el potencial para lluvias importantes, pero se mantiene presente. Y en un pronóstico a mediano plazo, hay que estar muy pendientes a la actualización del pronóstico del tiempo hacia fin de semana. Y es que el pronóstico indica la aproximación de un ano tropical que puede generar viento del norte con rachas fuertes en la costa desde el día sábado, e incremento en el potencial de lluvia, particularmente de sábado para domingo, pero especialmente de domingo a lunes. Así es que muy atentas todas las personas actualizando el pronóstico del tiempo. Mientras tanto, pues condiciones de ambiente cálido, especialmente a las horas de mediodía en llanuras y costas, y templado a fresco en montañas. Hasta aquí el reporte. Yafet, muchas gracias por la actualización de este reporte. Pues tomaremos también las previsiones necesarias. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Gracias por continuar en este programa Veracruz Agropecuario. Nosotros continuamos la entrevista con el doctor Arturo Pérez Vázquez, quien nos acompaña del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, al igual que las maestras en ciencias, María de Lourdes Fernández Peña, y también Yamari Suavik-Cuau. Y bueno, pues el tema, el cambio climático, a propósito del día que estamos celebrando este jueves, que es justo el día del cambio climático, es el tema de investigación que ustedes están también llevando a cabo en el Colegio de Postgraduados, y sobre todo ahora que hablamos del pronóstico del tiempo tan variado, por ejemplo, que de acuerdo a las temperaturas, que de repente cambian la lluvia, que también causa mayores efectos actualmente en la zona sur de nuestro estado, la relación que tiene este cambio climático con la agricultura, pues no es nada ajeno a ustedes. Cuéntenos un poco de lo que ustedes han investigado, doctor, y sobre todo lo que también aportan con su trabajo para mitigar un tanto estos efectos. Sí, gracias Héctor. Y bueno, qué mejor para estar este día de hoy aquí con ustedes, en este Día Internacional contra el Cambio Climático. Y es correcto, ¿verdad? ¿Qué sucede realmente, verdad? Sucede que el planeta, ¿verdad?, es prácticamente un, podríamos decir, casi un organismo donde se mantiene en equilibrio en términos de temperatura y en términos de concentraciones de los gases de efecto invernadero que tiene este planeta. ¿Qué ha pasado? Se han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, como CO2, como gas metano, óxido nitroso y algunos otros gases, incluido el vapor de agua. Bueno, esta elevación, la concentración, causa un forzamiento radiativo y este forzamiento radiativo a la vez causa lo que se conoce como calentamiento global. Y este calentamiento global da lugar a lo que es el cambio climático. Para algunos dicen no es cambio climático, es variabilidad climática, otros dicen es crisis climática, pero tienes razón, ¿verdad? Porque esta variación climática por cuestiones antrópicas o sumado a los eventos naturales, ¿verdad? Que emite un mayor gas de efecto invernadero, finalmente va a provocar daños en la agricultura. Y la agricultura es, además de que contribuye con gas de efecto invernadero, también es víctima, ¿verdad? Y México es un país muy vulnerable al cambio climático. De hecho, el maíz se espera que se reduce en los próximos años un 15% por cuestiones de cambio climático, los ordenamientos de la producción. Muy bien. Y justo en este tema de las pérdidas, por ejemplo, el maíz que usted menciona, ¿no?, que se está reduciendo mucho, son pérdidas que año con año se reportan justo en temporadas de lluvia, o sequía, que cada vez también ambas son más extremas. Totalmente. ¿Qué tiene que hacer aquí el sector científico? En la parte de política es importante, ¿verdad? El sector científico igual y la sociedad en general, como se mencionaba a la entrada de este programa. Pero en el ámbito científico, la parte de mejoramiento genético va a ser importantísima, porque hay que rescatar, somos centro de origen del maíz, ¿verdad? Y tenemos una diversidad de maíces que han estado adaptados a diferentes condiciones agroclógenas. De ahí podemos extraer genes que podamos transmitir a otras nuevas variedades para que sean tolerantes, ya sea sequía, a altas temperaturas, a fuertes precipitaciones, o a otra condición climática extrema, bajas temperaturas. Pero además también hay innovaciones que tienen que trabajarse en términos de la morfología de las raíces de las plantas para que puedan penetrar más, en la biota del suelo, para que pueda contribuir a la parte de forzamiento o una mejor nutrición de las plantas, en la parte de la estructura de las plantas. Es decir, tenemos varias, el sector científico trabaja en varios aspectos, en la parte de la agricultura para evitar esa vulnerabilidad que tienen las especies agrícolas y los agrocosistemas. Muy bien, y algo de lo que, retomando el tema del glifosato, los agroquímicos, doctora Lourdes Fernández, algo que está también deteniendo un poco todos estos efectos es dejar de usar este tipo de fertilizantes químicos en los diferentes cultivos, en la agricultura. Vemos con gusto que aquí en nuestro estado, a través de diferentes programas, también implementados por la CEDARPA, por ejemplo, a través del programa Sembrando Vida, hemos notado también que ha cambiado la cultura entre los productores de dejar de usarlo, de esta tradición o lo que conocían o tenían en la mano, y dice quizá por ahora la agroecología, pero bueno, cuéntenos también de cómo finalmente esto puede ayudar a mitigar, a hacer a un lado los fertilizantes químicos. Por supuesto, como mencionas, la transición agroecológica va muy de la mano con los programas, uno de ellos es el que realiza mi compañera Sembrando Vida, yo en mi experiencia que he tenido ahorita con los productores, muchos de ellos sí han tenido el acercamiento de realizar o de dejar de utilizar la dependencia a todos los agroquímicos, incluyendo plaguicidas y fertilizantes, y enfocarse más en lo que son los abonos orgánicos, y en el caso de las malezas, que es el tema del glifosato, lo que afecta. Utilizan más las prácticas agroecológicas, entonces sí es muy importante, creo que hay que hacer un acercamiento a todos los agricultores, que conozcan, porque realmente también existe mucha desinformación por parte de ellos, que por ejemplo en el caso del glifosato, ellos dicen, ah sí, pero ¿por qué se prohíbe? No saben por qué se prohíbe el glifosato, ¿cuáles son las consecuencias de este? Entonces aquí creo que sí es muy importante que se unan esfuerzos entre todas las instituciones involucradas para poder llevar ese acercamiento con ellos y se pueda hacer esa transición realmente. Y eso fue muy importante que desde la presidencia de la República, por ejemplo, se dictara esta nueva forma de agroecología y habría falta incluso legislar todavía. Sí, porque respecto a este herbicida, pues sabemos que en 2020 se dio a conocer el decreto que iba a llevar a cabo la reducción paulatina, que culminaría en 2024 con la prohibición. Sin embargo, en marzo o abril se dio a conocer que esta prohibición no va a ser todavía posible por la falta de alternativas que se tienen en el campo. Muy bien, y que son alternativas que seguramente ya están ustedes proponiendo también a través del programa Sembrando Vida u otros, ¿no? Sí, son alternativas que prácticamente a partir de la implementación o contextualización de las prácticas agroecológicas, pues van supliendo la utilización de productos químicos, en este caso fertilizantes, herbicidas, etcétera, que son los que más causan daño en la agricultura, además de la ganadería, ¿no? También. Pero con el programa Sembrando Vida, la reforestación es primordial, es uno de los objetivos primordiales y que favorece a mitigar el cambio climático. Y por tanto, pues es bueno incentivarlos, no solo a través de los programas, sino también de todo lo que exista en México para que los campesinos sepan que la reforestación es buena. Enhorabuena y con mucho gusto también hemos visto que han aumentado también la participación de los habitantes para estas actividades. Les agradecemos a los tres que nos hayan acompañado del Colegio de Postgraduados en este Día Internacional contra el Cambio Climático. Estaremos escuchando otros temas, si nos permiten. Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación. Y nada más, por último, invitarlos cordialmente a que nos acompañen en la Reunión Científica y Tecnológica de Veracruz 2024 que se va a llevar a cabo en el Colegio de Postgraduados. Es un esfuerzo interinstitucional y hay varias mesas, la mesa de desarrollo rural, de medio ambiente y contaminación, de agrocosistemas, agrícola, pecuaria, forestal. Entonces están cordialmente invitados universidades, institutos tecnológicos, todos aquellos que estén invitados. Va a ser el 6, 7 y 8 de noviembre de este año. Muy bien, nosotros continuamos en Veracruz Agropecuario tras esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Entre muchas de las riquezas que usted puede encontrar en San Pablo, Coapan, aquí en Naolinco, pues por supuesto el pan es un tema obligado. La familia Lara durante más de 20 años se ha dedicado al arte de la panadería y es un gusto conversar a continuación con Asminda Lara Yera, quien pues tiene muchas historias que compartirnos alrededor de estas bellezas, porque de verdad que visualmente son muy bonitos, pero además de un sabor delicioso y un aroma espectacular. Cuéntenle a la gente de su historia con el pan. Bueno, nosotros hacemos pan durante todo el año y ahorita por la temporada hacemos pan de manteca, mantequilla, granillo, enchilado de sal, de panela y de huevo. Ustedes saboran a Naolinco porque los panaderos son de allá y por eso hay surtido. Y salimos, vendemos en tiendas y tenemos un recorrido todos los días y en la temporada salimos fueras a vender. Bueno, háblenos del proceso de elaboración, cómo sucede todo desde que están los chavos allá en la cocina hasta la comercialización. El pan de huevo pues lleva harina, huevo, azúcar y el de mantequilla pues igual la manteca, harina, mantequilla, el de sal, pues sal, de panela, lleva panela todo elaborado. Oiga, me decía usted que aquí por ejemplo que tenemos el pan propio de la temporada de esas fiestas de Todos Santos, cada uno tiene como un sabor diferente. A ver, dígale a la gente cada uno. Este es el pan de huevo, este es de panela, este es de huevo pero en volcán, aquí está el de manteca, el enchilado que se le dice, hay en muertos y hay en redondas, o el de sal y el de mantequilla que está allá. Nosotros aquí vendemos, pues el del diario vendemos en tiendas, entregamos, después recorre mi hijo aquí en San Pablo, ya de ahí nos vamos vendiendo, este Cocoa Sintla, Gilotepe, Vista Hermosa, San Isidro y La Concha. Y por estas temporadas salimos a vender a Tonayán, Monterreal, Zacatal, Positos, todo para arriba. Tenemos puesto en San Miguel del Soldado y en Tonayán. Como repartimos tarjetas, pues luego nos van pidiendo durante el año. ¿Y cuál es el que más pide la gente? ¿Cuál es el éxito de la casa? El de huevo, sí, ese es el que sale más. Y tengo entendido además que este pan ya ha traspasado las fronteras, porque hasta dónde ha llegado su pan. El pan de nosotros, bueno, se va a Monterrey, a Estados Unidos, a España, Querétaro, a diferentes lugares, porque tenemos clientes, luego tienen familias lejos y les mandan su pan. Tan solo hay unas de Cocoa Sintla que mandan las tortas, pero sin azúcar, para que no se llore, supuestamente. Y los volcanes los envuelven con servilleta Magitel y llegan bien a su destino. Muy bien. Pues, ¿qué le diría a la gente? Invita a la gente a que venga a disfrutar. Invitamos a la gente a que venga a disfrutar aquí a la panadería Lara, el pan surtido que hay. La gente que viene y nos compra, pues les damos un cafecito, un atole. Si ya hay tamales, nosotros les damos un tamal a la gente. Bueno, pues, miren. Aquí nos esperamos. Aquí nos esperan con los brazos abiertos. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Adiós. Adiós. Continuamos, amigos, en Veracruz Agropecuario. Y ahora es momento oportuno para platicar de uno de los eventos más icónicos de México. Tiene que ver con un patrimonio cultural intangible de la humanidad. Me refiero al Día de Muertos. Para esto recibimos con mucho gusto a Franco Santa María García, quien es organizador de dicho festival del Día de Muertos en Vicente Guerrero, ahí en Tepetates. Y también está Victoria Pérez Morales, quien es arpista y aparte es directora también de este Festival Internacional de Arpas. Ella coordina, de hecho, gran parte de este evento. Y bueno, es un tema bastante significativo porque se dice que estos seres no al muerto, solamente se adelantaron, se fueron antes que nosotros y nosotros hoy los traemos como al recuerdo y esto le da vida. Y me gustaría entonces, Héctor Juárez, que alguno de ustedes nos platicara un poco del significado que guarda esta relación con Tepetates, este evento. ¿Cómo surge? Bueno, realmente este evento remota a la tradición de la celebración de Día de Muertos con el cultivo de Chile en nuestro pueblo. Era como la época donde más se movía dinero en la comunidad, en esa época Día de Muertos, y le celebraban de una manera muy grande porque era la gente cuando más tenía dinero. Entonces, hacían una fiesta muy grande para celebrar y honrar a los difuntos. Ahí viene de ahí, viene todo lo de la celebración de Día de Muertos. Y este año, de hecho, va a ser en honor a los oficios que se tienen alrededor del pueblo para enaltecer todo lo que se realiza en nuestro pueblo y los pueblos alrededor. Muy interesante. Vemos en las imágenes, hay algunas catrinas que elaboran, que son muy características de esta fiesta. Ahí, por ejemplo, creo que te vemos a ti también, ya estás teniendo alguna catrina de papel maché. En fin, la gente del pueblo participa elaborando catrinas, adornando las casas, seguramente. Pero algo que caracteriza mucho a la región de Naulín, con la región centro de nuestro estado, es la comida también. Sí, los platillos característicos. Cuéntanos un poco de lo que se hace, qué se prepara, con qué se prepara. Ahorita hablabas del chile, por ejemplo, de los cultivos, que finalmente es lo que va adornando nuestros altares. Pero, ¿cómo se preparan también ustedes para, ahí en el pueblo, pues para ofrecer, tener listas las ofrendas y además convidar a todos los que llegan a visitarlos, los vivos y muertos? Sí, pues realmente la tradición es que todas las casas del pueblo como tal tengan comida para recibir a toda la gente que llega a la comunidad. Entre los platillos que más se hacen es el arroz, el mole, la barbacoa, los chiles rellenos fríos, las carnitas. Y poco a poco han ido añadiendo otras cosas, como el rompope, también los dulces típicos, el dulce de jamoncillo, dulce de leche, entre otras cosas que se realizan. Pero sí es una comida muy, muy, muy variada. Bueno, y aparte de la comida que revive el alma, el espíritu, pues entiendo que la música hace lo propio. Así es. Y no podemos imaginarnos un mundo de muertos sin música. Casi eso los hace revivir y ponerse a bailar. Platíquenos, en el caso de usted, cómo se involucra en este evento, porque entiendo que usted es arpista y es su pasión. Sí, bueno, yo llevo ocho años tocando el arpa Jarocha y, bueno, conviviendo con mis maestros, viendo lo que ellos realizan, es que, bueno, surge este, como esta necesidad, ¿no? O este gusto por querer hacer también, o sea, he participado en varios encuentros, en varios festivales de arpa. Y, bueno, dije, qué mejor que hacer un encuentro de arpas en la comunidad de donde yo soy, ¿no? Porque recuerdo que cuando yo empecé el arpa, nadie conocía el arpa, nadie sabía del arpa por la zona, porque lo más cercano que tenemos es Cerrillos. Sí, Alto Lucero. Alto Lucero, ajá. Y, bueno, yo comencé ahí con el arpa Jarocha y a veces mis maestros me decían, ¿para cuándo un festival en tu comunidad? ¿No cuándo? ¿Nos vas a llevar a conocerlo? Y, bueno, esta vez se va a realizar el primer encuentro internacional de arpa en la comunidad. Lo estoy organizando. Y, bueno, se espera, es detalle internacional y nacional. Sí, vamos a contar con la presencia de un grupo de Colombia y un maestro de Paraguay. Muy bien, interesante. Y, bueno, pues, para quien nos ve y nos escucha, vamos a presumirlo. Ella es alumna del maestro Alberto de la Rosa, nada más y nada menos. Así es que seguramente hay talento ahí ya garantizado para el que visite y guste de esta música. Que, como bien dices, así como el son Jarocho ha llegado, por ejemplo, en la Olinco ahora, en el festival del Cempasúchil, que vemos que por primera vez está esta música, que propiamente no, si no es originaria de esta zona, pero llega a, pues, a fortalecer, ¿no?, las tradiciones culturales que se viven allí. Ahora, en el caso también de ustedes, hay interpretantes con la música del arpa, que seguramente los instrumentos de cuerdas van también a motivar que participen más músicos o se interesen las nuevas generaciones incluso, ¿no? Así es, de hecho, se formó hace un año, bueno, formé un ensamble de arpas ahí justamente en la comunidad. Son niños de entre 7 a 15 años, jovencitos, y, bueno, también con esa finalidad es que se hace también este encuentro de arpas, ¿no?, que ellos tengan la oportunidad de presentarse en un evento como estos y que ellos, bueno, también se den a conocer, incluso ahí incluimos a las familias, ¿no?, el interés de ellos ya por esta música que nos representa, ¿no?, no solo como Estado, sino como país. Perfecto. He tenido la, bueno, la fortuna de poder participar en festivales internacionales y, bueno, ver cómo es recibida esta música en otros países, la verdad es muy gratificante y, pues, qué mejor que hacerlo en la comunidad de donde vengo. Muy bien. Bueno, doctor Franco Santamaría, y viene lo más obligado, ¿dónde está Tepetates Vicente Guerrero? Y, y sencillamente, ¿a partir de cuándo ya están abiertas las puertas para este evento? Bueno, pues, a partir del 26, ya los esperamos en nuestra comunidad. Tepetates Vicente Guerrero, pues, se encuentra a 35 minutos de la capital, es la carretera que va rumbo al Tolucero. En la desviación que hace el entronque con la comunidad de Almolonga, a mano derecha se encuentra Almolonga, a mano izquierda se encuentra este Vicente Guerrero. De ese entronque que se hace con el famoso Golfo Pérsico y Almolonga, cinco minutos, ahí está la comunidad de Vicente Guerrero y Tepetates. Y platíquenos, entonces, ¿a partir de cuándo ya está todo abierto y qué cosa vamos a poder encontrar? Ok, bueno, pues, el 26, como ya dijo aquí este, mi amiga, vamos a tener el encuentro de Arpas Internacional. El día domingo vamos a tener el desfile de Día de Muertos, ese tiene tres años que lo estamos realizando. Aparte del desfile, bueno, en la noche vamos a cerrar con un nadisco, se le va a dar de comer a todas las personas que asistan a este encuentro, al desfile. Posteriormente, el día de lunes tenemos toda esta parte religiosa. Vamos a celebrar a nuestro santo patrono, San Martín de Porres, y bueno, viene la parte de la misa, de la vigilia, la procesión con el Santísimo. El día martes tenemos la visita del Coro de Niños, Tepetates, que va a tocar música típica regional. Sí, a partir del, bueno, también incluimos esta parte del deporte, ¿no? Está una liga de fútbol ahí, entonces, martes y jueves serán las semifinales. El día viernes se continúa con otro concierto de una pianista y una violinista, y ese día igual tenemos la costumbre, me parece que es el tercer año igual, que hacemos una procesión hacia el panteón. De noche. De noche, en la noche, y se va a celebrar una misa. Y bueno, nosotros ahí, la fiesta patronal es el 2 de noviembre. Es el día más fuerte. Es fiesta patronal. Es fiesta patronal, sí. Es la fiesta patronal. En la feria, el baile. Y el día 3, entonces, ya celebramos a nuestro santo patrono, que es San Martín, y ese día, bueno, hay muchísimas actividades. Vaya. Empezamos desde las 10 de la mañana, hay partido de béisbol, a la 1 es la misa, después la procesión, acompañada de una danza de Santiago, también de ahí de la comunidad. Después, a las 2 de la tarde, hay carreras de caballos y hay peleas de gallos, para donde quieran ir. Tiene de todo. Sí, en la noche igual, hay muchas actividades. Gracias a ustedes por la invitación. Felicidades por esta fiesta. Gracias. Bien, pues nosotros nos vamos, es momento de despedirnos con esta invitación tan amplia, de tantas festividades, además de la fiesta de Día de Muertos, coincide con su fiesta patronal, y que es justo lo que tenemos en nuestros municipios, ingeniero Joaquín Becerra, mucha fiesta, muchas formas de celebrar la tradición del Día de Muertos, así es que disfrútenlas, por favor, que son solamente una vez al año. Es un arraigo, amigos, recordarles a todos ustedes que la principal tarea que tenemos es combatir la ignorancia, la ignorancia que nos ha orillado a hacerle daño al planeta, a trabajar supersticiones que no deben existir, a mantener racismo de unos contra otros, pero la ignorancia se puede combatir utilizando la ciencia, los valores culturales que ya vimos, los arraigos de cada comunidad. Que pasen buenas noches a nosotros. Nos vamos, muchas gracias. Música Música